Vamos a ver ahora la conjuntivitis en neonatos y en niños más grandes. Entonces, primero rápidamente la conjuntivitis, ya la vimos en el video anterior, tenemos femenigitis al nacimiento dentro de las primeras 24 horas que vamos a ir por la irritación a las botas de plata, de 2 a 7 días por neisseria dolorrea y el tratamiento es septriaxona intramuscular intravenosa, de 5 a 14 días, más o menos, clamiria trachomatis de los erotipos de acá, con la presentación del trachoma, que es un diagnóstico clínico, aunque también podemos hacer PCR, y para la infección del ojo, específicamente del ojo, se hace tensión de yempsia. Lo primero que hay que hacer en estos pacientes va a ser el cultivo, pero muchas veces, en general, lo trataríamos antes de tener la prueba positiva para el cultivo, por el riesgo de la infección. Entonces, tratamos y al final vamos a ver si el cultivo se sale positivo, y si sale positivo, decimos que tratamos a la madre, le podemos responder el médico a nuestro paciente, pero mientras no, se queda, y si sale positivo, pues ya se queda. Para clamiria, sería o tetraciclina, doxiclina, o eritromicina por 14 a 21 días. Para el pez, dijimos, aciclovir sistémico, con algún otro medicamento que sea tópico, como adjuvante, pero bueno, lo importantísimo es el aciclovir sistémico, y este se diagnostica igual con PCR. Ahora, ya para las meningitis en niños en sistemas grandes, todavía puede ser clamiria, un clamiria, terracomatis, serotipos de acá, que es la que dijimos, que se presentaría con inclusiones, o sea, inclusiones en las células, y la otra es clamiria, pero esta sería de los serotipos A, C o B, que esta era la que daba antes, y hacía que los pacientes se quedaran cegueros, entonces, a veces en esos países, desde muy chiquitos les enseñaban a los pacientes, o bueno, a los niños, que caminaran sin ver, porque seguramente se van a quedar ciegos por la enfermedad. En esta, esta clamiria, lo que hace es, las pestañas las hace para, pues como para adentro, entonces dañan al ojo, lo cicatrizan, y probablemente lleva a la ceguera. El siguiente sería, por otras bacterias, como streptococcus neumonis, estafilococcus aureus, gemófilos influenza, gemófilos aegypticus, pseudomonas, entamuevas, estas van a ser generalmente porque el paciente se mete al agua, o pseudomonas también porque utilicé lentes de contacto, esto sí, muy peligroso, no hay que usar lentes de contacto, infección, pseudomonas, raya la córnea, muy peligroso o no. Gemófilos influenza y todos estos los pueden adquirir de otras maneras, y se van a presentar con el ojo rojo y descarga furulenta, también con sensación de cuerpo extraño en el ojo. Y para viral, causa viral, tenemos el adenovirus, esta es la causa más común, y esto también les puede dar por meterse a las albercas, porque el cloro no mata al adenovirus, porque el adenovirus no tiene membrana celular. Aquí el adenovirus se presentaría con ojo rojo o rosa, un poquito de picazón, descarga clara, o sea, no furulenta, y muy importante, linfadenopatía preauricular. Y aquí el ojo rojo es un poco más común en las virales que en las bacterianas. Y ya por último, nada más la, bueno, no sería tanto como funguitivitis, pero si tiene el ojito rojo por alergias. En alergias, pues generalmente es todo sistémico, entonces se presenta bilateral de los dos ojos. En estas, primero es en un ojo, y luego en el otro, porque el paciente se rasca el ojo infectado, y luego en el otro. Aquí generalmente es un ojo y luego el otro. Aquí en la alergia van a ser los dos al mismo tiempo. Y parásitos, generalmente tenemos trichinela y trepanos o macrosis, pero generalmente se presentan con muchos síntomas sistémicos, es raro que sean nada más las funguitivitis a esta. Nos vemos en el siguiente video con otras infecciones del ojo.